Hola, yo soy Elisa García, tengo 24 años y este es mi video de presentación para el desafío The Box. Soy una mujer apasionada por el deporte, no tengo barreras mentales y por eso practico fútbol desde hace aproximadamente dos años. Me encanta correr con un balón, jugar en equipo, competir contra hombres, exhibirme cada día más. Creo firmemente que el deporte te cambia la mentalidad y por eso es mi mayor pasión. Vivo, amo y respiro el deporte. Me gusta demostrar lo fuertes y talentosas que somos las mujeres, no solo en la parte física sino mental. Me encanta ponerme a prueba, no le tengo miedo a nada, me encanta la adrenalina. Soy una mujer muy disciplinada, quiero demostrar mis capacidades y mi desafío, quiero demostrar mi fuerza mental, la resistencia física y me preparé a diario con fútbol, crossfit y musculación. Me siento más que preparada para poder competir y dar lo mejor de mí.